¡Suscríbete al canal! Que no has logrado hacer de mí creer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mí creer Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Música Y a tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Música 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 Música